Muy buenos días, amigos suscriptores. Estábamos un poco ausentes de las redes debido a que teníamos mucho, mucho trabajo y estamos trabajando fuertemente con unos pollos que vamos a exhibir en el mes de febrero para el Torneo Independencia. Creo que es bueno que ustedes sepan que se va a realizar ese torneo que se realiza todos los febreros. Es bueno que se preparen con tiempo porque así pueden hacer mejor desempeño esos animales. Y la verdad, estoy muy orgulloso del equipo de trabajo porque la verdad creo que vamos a exhibir buenos animales en excelentes condiciones y bonitos plumajes. Marcados 9 y 10 son los que nosotros exhibiremos. Quería felicitar a la gran mayoría de galleros que participan en los coliseos porque la verdad en las últimas jugadas que he visitado ha mejorado mucho la calidad de los animales en general. de todos los galleros. Ha mejorado bastante la calidad porque hay que decirlo, todo el mundo está trabajando en sus proyectos y hasta ahora creo que todo el mundo está viendo sus resultados poco a poco. Señores, no me voy a cansar de hablar de este tema que es muy importante y es la crianza. Señores, el tusibarba, el que no tiene crianza no tendrá animales competitivos. Pero la crianza debe comenzar desde el animal pequeñito porque entiendo que el animal pequeño que uno lleva al marcaje saludable va a ser un animal competitivo. Preocúpense mucho con la crianza de las aves pequeñas desde pequeñitos, desde la base, que eso le va a dar excelentes resultados. Otro tema importante es la vacunación, la prevención, porque muchos de los galleros esperan tener la enfermedad en su traba para entonces querer vacunar o querer prevenir. Y ya está. Ustedes saben que hay una enfermedad que viene una vez al año, casi siempre, que es el neocasple. y se lleva a una gallería completa en un rato. Creo que es un buen tiempo ahora que va a cambiar el clima de más frío a más caliente para vacunar, para que eviten y prevengan esa enfermedad tan mala, una enfermedad que de verdad que acaba con todo. Ya yo estoy vacunando y hasta hoy, en 20 y pico de años que tenemos aquí, esa enfermedad nunca me ha atacado porque yo siempre prevengo. No me gusta esperar que me roben para poner candado. Vamos a ponernos en eso, en prevención, a desinfectar las trabas para que esta enfermedad no se lleve su esfuerzo de tantos meses. Quería darle algunos parciales. Nos ha ido bastante bien en los coliseos. Creo que hemos exigido una cantidad de cerca de 20 animales y solo han salido a mover, creo que algunos 14 victoriosos, unas cuantas tablas y creo que algunos perigos, pero el promedio es bastante alto. Han exhibido la mayoría, aunque no todos, porque es que sea realista, la mayoría han exhibido clases que hay ellos con mucha pegada, mucha velocidad como nos caracteriza. Señores, hay que enfocarse, hay que enfocarse en la alimentación y la climatización de los animales. A mí me ha dado resultado y por eso lo voy a compartir con ustedes. Enfócate para allá, miren esa área. Ese es el área natural que yo utilizo para el cuido de los animales y me ha dado mucho mejor resultado que tenemos en otras áreas. En esa área a mí me ha dado excelentes resultados y quería compartirla con ustedes. El gallo con su pangola y su tierra, ellos se revuelcan, escargan, y la verdad que me ha dado un gran resultado a mí y quería compartirlo con ustedes. No es que no se pueden tener en gravilla, la gravilla es muy buena, pero yo la utilizo para otra temporada cuando hace más calor. En tiempo de frío, me gusta que el gallo se solee al natural, coma su verde y siempre se mantenga con sus plumas brillosas. También le voy a exhibir aquí que tengo a mi lado un gallo y tres pollas. Entiendo que es un muy buen pie de cría este cartete. Este gallo y estas gallinas, estas tres pollas fueron elegidas por mí hoy mismo, las seleccioné. Son gallinas bien clasificadas, gallinas ya de cruzas que han dado muy buenos resultados a nosotros. y este gallo que me perdió la vista de un ojo, pero es un gallo bien nacido, gallo que hizo una pelea fenomenal, ya he peleado más hermanos de él de distintos cruces, que ha sido el Tuzibaba en la 3-11, ¿correcto, Mierda? Sí, sí. Es un cruce criminal aquí. Me ha dado muchos resultados. Un cruce que ha dado resultados extraordinarios, inclusive para el torneo de febrero, yo tengo animales de ese mismo cruce que ustedes ya verán más adelante, pero tengo muchos años haciendo este cruce y me ha dado muy buenos resultados como cruce repetido. Este año yo lo recomiendo como un buen inicio de hacer una nueva casta en alguna gallería que le interese. Yo no publico los precios, señores, porque realmente eso me ha traído muchos inconvenientes. El que esté interesado debe marcar al teléfono que se le va a poner en este video, que es el teléfono de Juan Miguel, y creo que es una selección que va a dar grandes resultados al que las adquiera, al que las sabe. Ustedes saben que me caracteriza decir las cosas como son, no me gusta decir cosas por decirlas, y que seguiremos dando lo mejor que se pueda. Pronto tendrán nuevas noticias de gallería Chinito Genao o la liniera de los coliseos cuando nos estamos preparando enfocados para febrero. Nos estamos enfocando para esa fecha porque los pollos que tenemos son marcados nueve y diez. A mí no me gusta sacar el pollo por sacarlo. Ah, que ya están peleando los nueve. Yo lo felicito. Yo saco el gallo cuando yo entienda que está listo para ir a redonde. Yo no no me precipito. He hecho los gallos a su tiempo y gracias a Dios eso me ha dado resultados. Y siempre trato de compartir la cosa positiva con todos ustedes mis suscriptores para que no se desespere al echar sus animales. No importa que fulano lo echó, eso no tiene que ver. Usted lo echa cuando esté de pelea. Pero siempre quiero que ustedes tengan algo muy claro. No es que yo solo transmito cosas positivas. Yo no transmito cosas negativas, las negativas yo las elimino. Siempre utilizo mi nombre para comercializar mis aves. Yo no utilizo otros nombres. Siempre trato de hacer las cosas por la derecha, hacer las cosas bien. y hasta hoy puedo levantar la mano derecha y decir que la mayoría de estos animales han dado buenos resultados. No somos perfectos, siempre lo decimos, pero tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Un saludo especial para un seguidor que siempre nos sigue. Él a veces nos vota, pero él nos recoge. Sí, sí, sí. Yo sé que él se va a comunicar conmigo. Trini, Isaac, un abrazo, hermano, allá de Estados Unidos. Ese frío, cuídese mucho. Y un abrazo a Cristian Laúva que nunca se puede quedar. Cañarraza. Un abrazo a los hermanos de Cañarraza y hasta la próxima, mis amigos.